Muy buenas tardes en Europa y buenos días en América. Quisiera compartir esta reflexión espiritual, pero me gustaría seguir una segunda parte sobre lo que es María a los pies de la cruz y lo que representa esa maternidad espiritual. Acuérdense que tomamos el capítulo 19 de San Juan, el versículo del 25 al 27, cuando María está ahí a los pies de la cruz. Y me gustaría continuar la reflexión y entender cómo el dolor de la agonía en la cruz y el dolor del parto se entrelazan. Los únicos dolores que tienen sentido son los del parto, el parto a los pies de la cruz. María engendrará ahí en la cruz nuevos hijos, en la cruz por deseo de su Hijo Jesucristo, así como también ustedes se asemejan a la Santísima Virgen María y viven ese misterio pascual también. Y ese dolor de parto se vuelve fecundo, se vuelve redención. El dolor de María se vuelve también experiencia, realidad, penetra y fecunda íntimamente su corazón. El dolor de María al perder a Jesucristo, su Hijo, también se abre a un nuevo amor redimido, fecundo. Así podemos decir que la Pascua de María, esa maternidad herida y redimida, herida y fecunda, porque sabemos que no hay Pascua sin dolor. Cuando todo muere, cuando todo se vuelve negro en el Gólgota, Jesús habla esas palabras de vida y genera vida, y dice madre, y dice hijo. La generación, el afecto y la vida ahí comienzan otra vez a fluir de nuevo. Es el signo de la esperanza de Jesús. Cristo, ahí en la cruz, mira a una madre, mira a un hijo. Pide a una mujer y pide a un hombre para que vuelvan nuevamente a atar el hilo roto de la vida. Y así a ti te pide, madre espiritual, que sigas adoptando hijos como lo hizo María a los pies de la cruz, para que tú nuevamente sigas engendrando vida. Por eso, la muerte no ganará, no para siempre. Jesús me pide a mí, a ti, que acojas a María como madre, para que ella nuevamente pueda dar vida, para que tú, como madre espiritual, vuelvas nuevamente a dar vida con el corazón de María. Entender que en la cumbre del dolor no son los hombres los que piden a Dios, sino que es Dios mismo el que pide al hombre y le dice conquista los ojos de una madre, mira con los ojos de un hijo. Ellos son los únicos que realmente ven esos ojos de María, esos ojos de Jesús. La mirada de un verdadero hijo es capaz de entrar en el corazón sufrido de María y es capaz de entender con toda la profundidad el valor del sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz. Por eso, me gustaría terminar esta reflexión haciendo esta petición a María, madre, dame tus ojos para mirar con tus ojos a mis hijos. Incluyo también mi bendición sacerdotal a cada uno de ustedes y a sus hijos espirituales para que Dios Nuestro Señor las siga bendiciendo en este día y ustedes sabrán su corazón a las gracias que les quiero dar. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres espirituales para la santificación de los sacerdotes.